Si usted busca la oportunidad de tener el perfil que toda compañía solicita en una secretaria, pues ya no busque más. Ponga mucha atención, reserve con tiempo su cupo y participe en el curso más completo de la región, curso de secretariado ejecutivo. Aproveche esta única oportunidad. Los cupos son limitados. Inscripciones abiertas en horarios de oficina. Al final, le entregamos certificados legalizados. Consúltenos al teléfono 2833-886 o al 0985-465568. O visítenos en la 12 de febrero y Avenida Quito, edificio Julio Marín, segundo piso, Altos de Farmacia Cruz Azul. ¡Lo esperamos!